de contenido que hay en esta plataforma. Para mí es un placer recibir a un grupo de amigos, hermanos, Andy, que nos criamos juntos y hoy él viene a dar una información junto con estas personalidades que nos acompañan en el día de hoy. Ponme el flyer para que ellos nos vayan explicando inmediatamente de qué se trata la actividad y bienvenido a este espacio. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Muchas gracias por la oportunidad. De verdad que sí, que Israel siempre fue una persona que estaba presto a darme un buen consejo para que andemos siempre derechito y la gloria de Dios. Amén. Siempre lo tomamos en cuenta. Tienen, por favor, los nombres de los que te acompañan. Amén. Bueno, aquí está el ministro González. Él tiene micrófono, él tiene micrófono. Ok, ok. Y está prendido, diga su nombre. Santiago González. La licenciada. Dios bendiga, Sonibel Gómez. Bendiciones, la esposa de Andy, María Victoria. Ok, sí. Bendiciones, Miguel Ángel. Ok, vayan explicándome de qué se trata esa actividad y qué tenemos aquí. Bueno, hermano, eso es algo que Dios puso en nuestro corazón hace bastantes años, ya hace alrededor de siete años. Y ya el Señor le ha dado inicio de una forma más concreta. Por la gracia y la misericordia de Dios, el sábado 19 a las 5 p.m. en la calle Primera, tenemos el concierto levantado para conquistar. Ahí tenemos varios adoradores, tanto nacionales como internacionales. Entre ellos está Juan Alcántara, Palimba, José Pérez, Manuel, Dayan y Yean. Perdón, perdón. Entonces, estaremos ahí como testificando también de la grandeza del Señor. Disculpe, varón, usted se pone nervioso. No, no, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Nuestro objetivo, varón, con todo esto, es dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Usted no conoce y sabe que el Señor ha hecho una obra en nuestra vida para su gloria. Y eso queremos dar. Queremos venir atrás de esos jóvenes que están en la calle, que están en los vicios, que están en cosas que no le colaboran a la sociedad para bien. Y queremos dar por gracia lo que hemos recibido por gracia. Tendremos una cena sorpresa también para todos los invitados. Y Dios se va a glorificar, mi hermano. Es el punto. Que el Señor se glorifique con triste los corazones. Y los jóvenes vengan a los pies de Cristo. Pastor, ¿qué podemos decir sobre esa actividad? Si es la primera, si ya se han hecho en otros lugares. ¿Y qué podemos encontrar esa noche ahí? Tiene la palabra mi esposa. Ok. Sí. Bien. En esa noche tendremos grupos de adoración, tendremos danzas, tendremos adoradores nacionales e internacionales. Tendremos un sinnúmero de muchas cosas más, donde el Señor se va a glorificar grandemente. Amén. También tenemos ahí también testimonios de James, el cual es un adorador, que el Señor lo sacó de un trance. Él va a dar su testimonio. Él era, es sicario. Ok. Era drogadicto, tenía varios puntos. El Señor lo sacó de todo eso, hasta a raíz de la drogadicción, tuvo problemas mentales. El Señor los restauró. Y esa noche él va a dar su testimonio. ¿La actividad dónde va a ser, Andy? En la calle Respaldo, en la calle Primera, frente al Colmado de la Esperanza, eso está bajando por los bomberos ahí, donde está el badencito, donde está la cancha. Ahí estaremos, Dios mediante, el sábado 19 de las 5 pm, por la misericordia del Señor, para todo el que quiera acudir con todo y su familia, hacer un evento totalmente gratuito. Vuelvo y reitero, habrá una cena gratis. Y nada, la gloria de Dios será manifiesta ahí, mi hermano. Pastor, si nos puede decir, ¿es la primera actividad que hacen de esa naturaleza o han hecho más en otros lugares? Dios le bendiga, primeramente, hermano. Bueno, realmente, conforme a este ministerio, es la primera actividad que se va a dar, conforme a nuestro hermano Andy, que es un varón de Dios, la cual... Aquí en Los Alcarrizos. Aquí en Los Alcarrizos. En realidad, Él quiere, como ministro del Señor y el llamado que Él tiene, Él quiere dar por gracias lo que por gracias hemos recibido. Realmente, esperamos que todos los jóvenes y todas las personas de este sector, pues, hagan presencias para que salgan transformados. Porque así como Dios no ha transformado a nosotros, ¿verdad? Así sabemos que la presencia de Dios va a transformar muchos jóvenes y muchas personas que están en camino no correcto. Solamente el Señor es quien transforma y puedes cambiar al ser humano. Una pregunta, ¿dónde está su ministerio y cómo se llama? Nuestro ministerio, al cual pertenecemos, se llama Ministerio Restaurador Cuerpo y Alma. Ok, ¿y dónde está ubicado? Está ubicado aquí en el sector, en la parte del varón. Sí, el ministerio se llama Restauración Cuerpo y Alma. Nosotros estamos ubicados en Los Prados. Ok. Fue un Bernard, esquina Polinar Tejeda. Ahí está nuestra congregación, dirigida por la pastora Maura Fernández, Cándida Maura Fernández. Estamos ahí a disposición, ya sea para oraciones, todo lo que sea necesario. Así que hay una invitación abierta a todos los alcarrizos. Nosotros tenemos autobuses que se dirigen desde los alcarrizos hacia nuestra congregación. Y les exhortamos a toda la familia, aquellas personas que no conocen del Señor y a los que lo conocen, acercarse, que nosotros estamos en toda la disposición, ya de la actividad que hemos hablado, que vamos a tener este sábado. Entonces, vamos a tener este sábado. Gracias.